Hola selváticos, en el vídeo de hoy os vamos a hablar de cómo interactúan los animales exóticos con otro tipo de mascotas que normalmente solemos tener en casa. Desde pequeñitos, siempre la tele, las series, incluso otros vídeos que vemos en YouTube, nos han enseñado y nos han mostrado que puede haber dúos maravillosos como puede ser Tommy Jerry, como puede haber Mickey Pluto, cositas, digamos, interacciones entre animales diferentes. Siempre se pueden realizar estas interacciones, pero teniendo claras unas pautas y teniendo claro que existen comportamientos animales dentro de cada especie. Siempre tenemos pros y tenemos contras. Dentro de los pros, lógicamente, tendremos que existe un vínculo emocional entre nuestras nuevas mascotas, ya sea un perro y un conejo, o un uroño y un gato. Existe un juego y una interacción entre ellos, lo cual es maravilloso cuando los vemos jugar y siempre vemos que disfrutan el uno con el otro, pero siempre hay que tener mucho cuidado en que no existan ataques, no existan mordiscos, ni que uno se pueda asustar con el comportamiento de otro. Siempre interactuando en una zona neutral o intentando que la sociabilización sea lo más tranquila y lo más normal posible. Si son animales que son jovencitos ambos, es mucho más sencillo poder interactuar de una manera más tranquila y que puedan interaccionar desde pequeños conociéndose. Otro de los pros que tenemos con estas interacciones entre diferentes especies es el vínculo emocional que crean esos animales. Si desde pequeñitos les hemos acostumbrado, luego intentarán siempre crear manada y estar juntos, jugar juntos, comer juntos, lo cual es algo muy bonito, pero siempre con mucho cuidado. Uno de los contras muy importantes que debemos tener en cuenta es que cada animal tiene sus enfermedades propias o sus patologías más comunes, lo cual muchas de ellas se pueden transmitir a nuestro animal, ya sea desde nuestro conejo, loro, reptil, a otro tipo de mascotas, el gato, el perro, incluso entre reptiles y aves. Entonces, este tipo de interacciones hay que evitarlas, hay que tener a nuestro animal desparasitado con sus vacunas, si es que el animal las tiene y por supuesto con sus seguimientos veterinarios para evitar todo tipo de zoonosis entre unos y otros. Desde Selvática ya sabéis que nos preocupamos por la salud de vuestra mascota, con lo cual si tenéis cualquier duda podéis contactar con nosotros vía email, redes sociales, por teléfono y nos vemos. ¡Suscríbete al canal!